El sismo del 18 de marzo dejó la casa de la familia del señor Jacinto Álvarez inhabitable. Toda la edificación fue afectada. Gracias al apoyo de los vecinos pudieron instalarse en la casa comunal. Tocó salir de mi choza, de mi casita, que yo aquí hospedaba. Me voy a posar en la casa comunal. En segundo lugar, gracias a la generosidad de aquí, de aquí de la comunidad, me dan la posadita. En días posteriores se hicieron presentes de entidades públicas y ofrecieron su ayuda. Me agradezco a la Secretaría de Gestión de Riesgos, también me visitaron. Dios le pague que también me dieron el apoyo, lo que es con alimentación, también lo que es algo de colchoncitos que también me dieron, me dieron algo para cubrir para mi familia. Muchas gracias, me siento tan agradecido. Para la construcción de la vivienda nueva, el Midubi ha solicitado cumplir con ciertos requisitos, los cuales ya los está obteniendo. Ahora, hoy estoy sacando un certificado de registro de la propiedad, lo cual lo tengo aquí. Con esto voy, ya también voy adjuntando la documentación, lo que es para que me apoyen con la vivienda, que eso me ofrece el Midubi. Entonces, hoy ahora yo estoy siempre adelante, gestionando, pidiendo la ayuda a las instituciones, que cuando ellos me ofrecieron. Entonces, hoy yo estoy recolectando la documentación para ver, cumpliendo con lo que es de mi competencia. Entonces, ahora yo voy a esperar la buena voluntad de la institución, que es Midubi. El gobierno también ha ofrecido la entrega de un bono para arriendo. Estoy aplicando todo eso, adjuntando la documentación de la parte de la que en la señora también me va a facilitar el local, donde voy a pasarme a la vivienda, hasta ahí, hasta el momento que yo cuando tenga el apoyo y la vivienda de parte del Midubi. Entonces, en eso también estoy recolectando la documentación local, donde voy a ubicarme la comunidad de yo y mi familia. Autoridades parroquiales y cantonales también se han acercado y ofrecido la ayuda. Sí me visitaron autoridades de la parroquia de la Asunción, el señor presidente de la junta parroquial y también autoridades de aquí del Cantón Girón también. Sí me visitaron, muchas gracias. También fueron viendo el lugar de los hechos, de la tragedia que pasó. La familia está agradecida con los vecinos. Tengo el apoyo de toda la comunidad, del sector de mi comunidad de Chilchil. Todito la comunidad, muchas gracias. Dios les pagará. Me han apoyado en el traslado de mis cositas que tuve y también me han apoyado. Lo que es también, lo que es alimentación también. Y también el apoyo llegó de otras comunidades y ciudades. Sí, bastante gente solidaria que me están ayudando, me están apoyando. No me están dejando solo. Dios les pagará a ellos por esa buena humanidad, ese buen apoyo que me han dado. De igual forma, a personas que también han sido de otras comunidades, me han visitado. Muchas gracias.